De nuestro querido Gardel, desde Almagro, desde Almagro al Abasto, de Abasto a Puente Alcina, y por devoto pasamos como campeón por la bruja, Villa Soldati, Villa Soldati es chiruja, pero que aunque le cantamos, que hay en los barrios borroteños una emoción popular, el alma, el alma suele liberar, igual que lo iban a creer, porque para nosotros ha muerto y seguirá siempre diciendo quién, nuestro querido Carlos Reyes. Gracias.